Empezad Hacemos en la escena ¿Entre ellas? Ahora son tres ¿Como bueno al día? ¿No has hecho esto para el FAD? No, si tienes 20 minutos... ¿Vaya o no? Vale ¿Puedo entrar si te lo hayan pasado? Que no, que no. Que yo ya son la FAD. Que no, que no. Que yo ya son la FAD también. ¿Y si vamos a ver, que va? ¡Gracias! 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 ¿Ya ha acabado, Gabriela? Sí, pero... Venga, desde ahí. Vale, vale. Ya está, déjalo. Otro. Otros tres.